El crecimiento económico de China alcanzó en el último trimestre su nivel más bajo desde la crisis financiera mundial, un resultado que se suma a la guerra arancelaria que libra el país asiático con Estados Unidos. La segunda economía del mundo ya estaba cuesta abajo antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentara los aranceles a las importaciones chinas. Sin embargo, los líderes del país asiático no pierden la confianza de superar la crisis. Para el próximo año tenemos algunas incertidumbres externas, pero todavía tenemos nuestras propias certezas y resiliencia, y creo que estas ventajas estarán compensando efectivamente las presiones externas. Pero las industrias de exportación han empezado a sentir la subida arancelaria del hasta 25% en algunos de sus productos. Anne-Marie García, Associated Press.